A continuación, el Devocional en Contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 4 de 1 Corintios, capítulo 13. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se embanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Perdonar a quienes nos han hecho daño es una orden difícil de cumplir. Naturalmente, queremos arremeter contra quienes nos lastiman. En lugar de dejar ir el agravio, devolvemos el maltrato, revivimos el dolor y avivamos la ira. ¿No se alegra usted de que Dios no haga eso con nosotros? Nunca somos más como Cristo que cuando perdonamos. Primera a los Corintios, capítulo 13, es conocido como el capítulo del amor. Pero, ¿sabía usted que las descripciones del amor en el versículo 5 también se relacionan con el perdón? El amor no busca lo suyo. Cuando hemos sido agraviados, queremos hacer uso de nuestro derecho. Pero el amor de Dios busca lo mejor para la otra persona. El amor no se irrita. Depende de nosotros si pasamos por alto la ofensa en vez de reaccionar con ira. El amor cubrirá multitud de pecados, pero la ira y el resentimiento empeoran el problema. El amor no guarda rencor. Mantener una lista de rencores destruye las relaciones, pero el perdón trae sanidad y la posibilidad de restauración. Las personas a veces nos agraviarán, pero si nos sometemos al Espíritu Santo, podemos tener un corazón apacible, que no guarda rencor fácilmente ni se carga con rencores. La paz 힘들camento��alan, pero si es lo que casi no le sacemos.